Esa es su canción, esa es su arte y su creatividad, este es Nuestro Ángel Yael. Ese es su mensaje en esta Navidad muchachos. Esta es una canción del más allá. ¡Eso es! ¡Ya es! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Hice un pie clavado en el piano. A ver, Carla, entra en el quite con el Yael Ángel de la guarda que hoy está aquí, que ha agarrado tu piano como si fuese su juguete. ¿Qué tal, Yael? ¿Cómo te sentiste interpretando esta rola? Un poco cansada, pero me sentí súper. Oye, ¿y cómo le pondrías de nombre? Así se llama, no lo sé. Esa fue la interpretación de Yael en el piano de Carla. ¡Bravo! ¡Gracias! We got to Για Rasi.